Siempre, siempre, siempre Soy el dañil de los buenos y no les dejo a la muerte A mí no me gustan perros y me espantan con un fuerte Todas las hermanas me siguen, ya con mi buena suerte Aunque me vieran de guayes y pantalón desventado Traigo mis buenos pastores, ya nadie le pido y llamo Los gano con mi cuchara, dándole duro al corazón ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, se ripa los buenos! No se me nubla la tinta y me espantan con un cuero Andando en los rascacielos, nunca se me arruga el cuero ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! 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 ¡Ay, cabrón ¡Gracias!